Esta jornada la iniciamos con el objetivo de llegar al interior del Estado, porque a muchas de las personas con discapacidad les es complicado llegar a la cabecera. Platicando de esta situación, se suman grandes voluntades a este proyecto y con mucho gusto quiero decirles que gracias a la gestión de la vocal titular del Congreso del Estado, del voluntariado, el día de hoy también hacemos entrega de todos los aparatos ortopédicos que nos hicieron petición, que gestionó nuestra vocal titular del Congreso del Estado y con mucho gusto hoy hacemos entrega del total de estos aparatos ortopédicos. Estas entregas que realizamos el día de hoy, únicamente las entregas, nos da un total de una inversión de 29.316.063 pesos. Esto únicamente en reequipamientos para estos municipios. ¡Gracias!